Después al final de liberar mucho, ¿saben lo que decidimos? Tomar solamente un café con leche y probar un alfajorcito entre los dos. Producto Paraguay. Tiene la bandera acá, muy bien. Y está hecho con el 92% de cacao puro, ¿verdad? Sí, el 92% es. A ver cómo es. Y tiene el vencimiento y todo, mirá. Ahí. Excelente. Buenísimo. Entonces, ¿saben por qué? Resulta que estábamos comiendo demasiado a la mañana y llegábamos sin hambre al mediodía. Entonces, como hoy es el último día, queremos caer como dos... Es la tercera vez que puse. Sí. Queremos caer como dos aguiluchos al mediodía sobre la comida. Así que hoy vamos a comer poquito en el desayuno. ¿Verdad? Sí, sí, vamos solamente a café con leche. Pedimos otra vez, volvimos porque es muy bueno en café con leche acá. O sea, no nos vaya nunca. Y sí, queremos salir tranquilañitos para reservarnos para el almuerzo, para comer el último día. Bastante. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, así llegamos bien flaquitos para Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Sí, dijimos una cosa increíble. Nos encontramos con la sorpresa de que había ya dividido el aeropuerto, la parte que es integraciones internacionales, quedó más chiquitita, ¿verdad? Sí, con un puestito un poco pobre de comida, que está justo atrás nuestra, en la parte que debería ser hacia allá, en la parte nacional, mucho más grande, evidentemente tiene más huevos, lógicamente. Y la verdad que nos sorprendió la parte del check-in, ralísimo, teníamos una cola bastante larga y fue muy, muy rápido. ¿De acuerdo? Sí. Recuerdo. El color es el siguiente, el check-in del equipaje con rayos X-10. Así que, bueno, ahora teóricamente el avión está, está sin retrasos, así que, bueno, vamos a ver, esperamos que el vuelo sea lindo, cuando nos llevamos a Asunción a las 7.04, no, decidió a las 45, 8.04, ahora en Paraguay, porque ellos tienen una hora menos, lo que vamos a hacer es empezar viendo de noche, así que, bueno, nos vemos allá. Ya apenas llegamos a Asunción, todos los carteles en guaraní y en castellano. Hola, hola, hola. Llegamos a Asunción, a nuestro departamento. El 2C, esto nos alquiló. ¡Oh! Y a mí, Gustavo, nos trajo Fernando desde el aeropuerto, excelente la atención, hermoso. Bueno, acá tienen el baño. El baño está precioso. Muy lindo. Hola, hola. Bien, se cagó de pelo. Muy bien. Con su bucha. Ya estuvimos en el auto de Fernando, estuvimos viendo la ciudad, cambió muchísimo desde la última vez que estuvimos. Hola. Hermosa Asunción, hermosa. Hola, hola. Tenemos el yogur, la leche. Todo, la plancha, la tabla para planchar. De coco, agua. Uy, qué rico. Tenemos para guardar nuestra comida. Acá tenemos la cocina. Vitrocerámica. Horno eléctrico. Acá entraron unos cuantos pollos. Nuestro equipaje, que estamos recién llegando. Galletita, leche. Café. Sí, la mascota. Hola, mascota. Acá está, el toque femenino. Y bueno, acá tienen un monoambiente precioso. Cama matrimonial. Tengo el KGE. ¿KGE? Sí. ¿Dónde está? KGE. Tengo el KGE para el desayuno. Sí. Excelente. Bonobón. Muy bien, Gustavo. Te damos un like. Televisor. Después, este, vamos a hacer un recorrido de día. Qué lindo. Tenemos el balcón. Hace 26 grados en Asunción. Espectacular. Muy, muy lindo el clima. Bueno, este fue el recorrido cortito, pero hermoso. Súper linda la habitación con la cocina incluida. ¿Qué más uno necesita? Decí la verdad. Nada más. Tenemos todo. Ah, disfrutar. Vamos todavía. Tengo un hambre bárbaro, chicos. Ahora nos acomodamos. Sí, déjennos acomodarnos y vamos a comer. Nos vemos en la cena. Hasta luego. Chau. Chau. La verdad es que la ciudad de esta preciosa Asunción no deja de sorprenderme. Lleno de shopping. Marical López. Marical López. Sobre la avenida Marical López. Lógicamente. Qué impresión te dio las primeras dos horas que acabamos de llegar. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Increíble. Bueno, ahora vamos a dar una vueltita por el shopping y a comer, porque estamos totalmente famélicos. Así que lo único que tienen que hacer es darnos su like, porque si no, nos morimos de hambre. Sí. Qué lindo que está todo. La Asunción se pasó. Te pasaste Paraguay. Increíble. Muy lindo. Y ya tenemos un día, vamos a dar una vueltas. Y ya tenemos un día en el hobby que nos ha ido. Y ya tenemos un día en el hobby que nos ha ido a su amor. Y ya tenemos un día en el hobby que nos ha ido a su café. Vamos a ver. la visita de Patio de Comidas de Shopping Mar del Caldoques, ahora vamos a ver si tenemos la verdad que es tarde, mucho, mucho barullo, lo que si les puedo asegurar que se nota terriblemente la diferencia de economía con la Argentina, se mueve mucho todo, la gente muy consumista y nada que ver con Buenos Aires, por lo menos una diferencia terrible con la Argentina, ¿verdad? Sí, sí, mucho, sorprendidísimo, la verdad, le damos nuestro voto positivo a Asunción, grande Asunción, y mirá que rico pizza, al final decidimos venir a la pizzería Domino's, porque en el shopping no nos gustó absolutamente nada, ya parecía bastante bien, así que como les decimos que estaba buenísimo, en la parte del inicia, en la comida, se ve que ellas querían cerrar y me trago bueno, pero el nombre de nosotros hicieron una pizzería, ya van a usar pollo con la pizzería, que es un queso brasileño, que se cumple, que parece sancelar, porque la comida de mi, tan muy buena, la pizzería se tiró, me diría, y la pizzería, ya van a usar adiós, mi sabor más completo, porque la extravaganza se llamaron a P example, la pizzería, que llenan del gemino de champiñones, tomate, morrones, aceitunas, gueso... ahora vamos a probar y ahí le contamos después qué opinas serio suave la masa muy bien infladita bien dominos qué rico yo también pedí que ya compré un pedacito muy rica la verdad espectacular ahora vamos a darle otro tarascon a la otra ya seguimos tranquilos ahí no se pongan locos detente enfurecida escúchame que te pareció la del sabor que estaba que tenía toda la carne la que venía de esa súper completa muy buena ahora vos que sos especialista en el tema de panificados y repostería la masa suave me gustó mucho tenía muchas horas de reposo eso sí vamos a hacer una apuesta hacemos una apuesta que está hecha con harina o está hecha con sémola vamos a preguntarle al pizzaiolo vamos a averiguar porque parece que el sémola es muy suave tranquila bestia al final averiguamos no y entonces vamos a cambiar la receta en casa mira mira acá se ve acá se ve el grano de sémola ahí ah muy bien excelente voy a seguir comiendo para se va a enfriar ah sí después hacemos una receta en casa al horno de barro con sémola sí excelente bueno chicos nos vemos después a comer que se enfría y hasta acá nuestra primera noche y llegada a paraguay no olviden suscribirse y dejarnos su like nos vemos mañana con más de gustando el mundo en asunción chau chau